Es un proyecto que tiene por propósito establecer un registro de aquellas personas condenadas por cometer delitos sexuales con menores de edad. ¿Para qué? Para evitar que vuelvan a trabajar en sitios en donde tienen una relación misional con menores de edad, es decir, colegios, jardines, sitios donde los menores de edad tienen que interactuar con adultos. Este registro, que es obvio, debe tener el respeto por normas y principios constitucionales como el buen nombre y la intimidad, establece que sólo serán los jueces y los fiscales los que tengan acceso a ese registro. Se establece una rigurosa reserva y sólo podrán o los jueces o los fiscales y el interesado solicitar la certificación para efectos laborales.